Ciclo de la gestión de la información. ¿Qué es la gestión de la información? Es el monitoreo del plan de comunicación basado en las necesidades de información de los diferentes usuarios o actores que tienen un interés en el proyecto. También es la identificación de la frecuencia de las necesidades de información de datos, una adecuación de los formatos de informes según cada audiencia, y la identificación de canales para comunicar la información que estamos recabando. La gestión de la información nos permite a nosotros organizar los recursos para poder tener los datos e información que nos permitan tomar decisiones acerca del proyecto. Para esto vamos a ver la gestión como un ciclo. Un ciclo que se compone de un proceso de nueve pasos, que incluye el paso de definir, localizar la información, seleccionarla, levantar, organizar y almacenarla, analizarla, informar, usarla, y finalmente evaluar de nuevo el ciclo. Veamos el contenido de cada una de estas. Definir. Es ahí donde debemos definir la información que requerimos. ¿Qué es lo que el proyecto, qué información necesita el proyecto para tomar decisiones? Definimos de acuerdo a los indicadores, dependiendo de los diferentes niveles de acciones que el proyecto va a hacer. Luego debemos entender dónde está esta información. Cuando estamos levantando datos de grupos de beneficiarios, saber dónde está la información es importante porque nos ayuda a entender también el esfuerzo y el costo que vamos a tener que hacer para tener la información. Saber quién es dueño de esta información. Y si en algún momento necesitamos recoger la interacción directamente o si vamos a utilizar la información de terceros o de diferentes instituciones que tienen la información. Por eso, saber dónde se encuentra y quién la tiene. Luego debemos seleccionarla. No toda la información que definimos y que sabemos que dónde se encuentra nos va a tener una utilidad al proyecto. Vemos primero si es relevante, si es adecuada y más que todo si es creíble. Si podemos confiar en esos datos. Una vez que definimos, debemos encontrar nuestros procesos para levantar la información. Cómo conseguimos la información. Y esto se relaciona con todo el trabajo logístico que va a hacer el proyecto. Esta es la parte que involucra bastante esfuerzo, bastante costo al proyecto levantar la información. Especialmente cuando hablamos de datos primarios. Ya que es un trabajo de hacer encuestas, de hacer entrevistas a los diferentes grupos o beneficiarios. Y tiene un costo y un trabajo que involucra demasiado tiempo al proyecto. Luego definir el proceso de organizar y almacenar. Cómo guardamos y clasificamos nuestra información. Esto es importante porque nos ayuda a entender los requerimientos, tal vez en algunos casos, de tecnología que necesitamos para organizar y almacenar la información de manera que la podamos utilizar. También se consideran elementos con relación a privacidad o seguridad de la información. Una vez que tenemos ya nuestra organización y almacenación definidos, debemos luego entender el proceso de analizar. ¿Qué nos dice la información? Ya hemos recabado todos estos datos y, bueno, debemos hacer el paso de analizar la información y poder encontrar qué nos está dando. Hay una responsabilidad, hay un rol, hay un análisis que se hace a la información, con lo cual vamos a poder entender los resultados del proyecto. Una vez que tenemos, debemos informar quién necesita el análisis de esta información. Ya sabemos de que tenemos bastantes actores involucrados, interesados en el proyecto, desde el donante hasta el beneficiario, que necesitan de la información del proyecto para tomar decisiones. Entonces, entender que debemos utilizar la información una vez que hemos analizado e informar de estos resultados a los diferentes grupos o personas que la necesitan. El siguiente paso es usar. Es qué decisiones se han hecho con la información. Este paso es importante porque nos ayuda a ver la utilidad de la información que tenemos, la utilidad de los análisis. Es cómo se está usando. Qué decisiones se están tomando en base a la información. Y cómo estas decisiones también están ayudando al proyecto. Este paso también nos ayuda a entender la validez de todos los pasos anteriores y cómo la información está teniendo un valor al proyecto. Finalmente, evaluar. Cómo podemos mejorar el ciclo de información. Esto nos ayuda a entender de todo este proceso, entender dónde hemos encontrado problemas, dónde podemos tal vez encontrar oportunidades para mejorar nuestro ciclo, de manera de que lo hagamos de una manera más eficiente y manera de que en el próximo ciclo podamos incorporar estos cambios al proyecto. Y esto es un ciclo. Continúa varias veces durante la vida del proyecto y nos ayuda constantemente a ser más eficientes. Un ejemplo puede ser de que al momento de evaluar el uso de la información, descubrimos de que hay muchos datos. Información que estamos levantando a un costo alto del proyecto no la estamos usando. Cuando entendemos de que tal vez el uso es que es datos que el proyecto ha decidido ya no levantarlos o ha decidido no analizarlos, entonces debemos sacarlos del ciclo de información. De manera de que no gastemos esfuerzos o costos en datos o información que luego nadie le va a usar. Y esto es parte de la eficiencia del ciclo. Si estamos levantando información que nadie la usa y que no tiene un objetivo al propio proyecto, entonces el proyecto, el equipo del proyecto tiene que preguntarse ¿para qué la estamos levantando? ¿Para qué hacemos el esfuerzo de levantar, analizar e informar? Es ahí donde encontramos las oportunidades de ser más eficientes en el manejo de la gestión de nuestro proyecto.